El auge de las nuevas tecnologías está cambiando muchos aspectos de la vida, entre ellos la manera en la que nos educamos. Un colombiano es el cofundador de una de las escuelas de tecnología más importantes del continente. Platzi es una startup que está transformando la educación en América Latina para capacitar a más jóvenes. Con esto se busca que tengan más oportunidades en el mercado laboral. Freddy Vega nació en Bogotá y es el creador de Platzi, la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Es un defensor de la educación virtual. Nuestro objetivo es que cualquier persona, no importa cuántos años tengan, dónde vivan, dónde hayan crecido, cuál es su entorno, mientras tengan una computadora conectada a Internet, puedan aprender desde cero o desde el nivel que tengan. Inglés, programación, desarrollo de software, marketing, diseño, habilidades blandas, gerencia en tecnología, crear empresas. Hablar con él es una inyección de motivación para enriquecer el conocimiento. Mientras le dediques la cantidad de tiempo que puedas, media hora al día, una hora al día, con constancia, poco a poco, vas a lograr cualquier objetivo que tengas. La plataforma, que por medio de cursos permite adquirir diferentes habilidades digitales y blandas, también ofrece la más popular entre los estudiantes, inglés. Un dato interesantísimo, Colombia es de los países que menos tiene inglés conversacional, solo el 4% más o menos de los colombianos pueden sostener una conversación en inglés. La diferencia de una persona, por ejemplo, que aprende inglés en tres meses versus la diferencia en tres años, al final del proceso es ninguna. La realidad es que ambas personas aprendieron el mismo concepto. Hoy, la economía digital es una de las industrias que mejor paga y donde más talento se requiere. Los grandes cambios económicos del mundo siempre son cambios tecnológicos, siempre. Todas las carreras van a tener tecnología en su núcleo o van a desaparecer. Este colombiano, que es uno de los cofundadores de la plataforma, le está apostando a un cambio en el modelo educativo, uno que esté acorde a las exigencias del mercado. La industria y la tecnología necesita un millón de personas nuevas al año y Latinoamérica solamente gradúa 100 mil al año. Y es explosivo todos los empleos que hay. Hay una necesidad gigantesca por productores audiovisuales, por gente que haga ilustración, por gente que haga diseño, por gente que sepa escribir para Internet. De un lado de la pantalla están los estudiantes y del otro, profesores especializados en cada área. Una de las más solicitadas por las empresas tecnológicas en el mundo, programación. Toda nuestra industria en este momento, cualquier industria, aviación, todo lo que es viajes al espacio, todo funciona a través de código y por eso es una de las habilidades más importantes hoy en día. Hasta el momento, Platzi, que se incluye en las llamadas EdTech o plataformas educativas, tiene cuatro millones de estudiantes en América Latina, aunque su mercado más grande es Colombia. La mitad de estos estudiantes son gente como nosotros. Trabajamos en oficinas, tenemos un empleo, queremos crecer en ello, pero lo más importante es la otra mitad. La otra mitad de nuestros estudiantes de Platzi son la realidad de Colombia, el 80% de nuestro país, que ganan menos de 500 dólares al mes. Y mientras unos estudian para conseguir un mejor empleo, otros lo hacen para emprender. 24 compañías de estudiantes de Platzi, la mayoría colombianas, han recibido inversión del fondo de inversión más importante de Silicon Valley, Y Combinator. Hemos visto tres compañías, dos de ellas colombianas, que facturan más de 40 millones de dólares al año en ventas. Esos son miles y miles y miles de empleos. Sin embargo, acceder a ese tipo de educación requiere conectividad y un computador, algo de lo que Colombia aún carece, principalmente en zona rural. Para que tu habilidad se pueda transferir a un entorno profesional, necesitas un dispositivo no de consumo, sino de creación. Y eso es un laptop. La conectividad es extremadamente importante. Honestamente, yo creo que nuestros gobiernos, a partir de ahora y a futuro, y las empresas privadas, lo van a solucionar. Yo me imagino que más o menos para el 2030, 2032, 10 años a partir de ahora, las empresas más grandes de Colombia no van a ser los bancos, las empresas de extracción petrolero-minera, van a ser empresas de tecnología. Poco a poco están creando una comunidad interesada en aprender. Buscan, además, entrenar a la próxima generación de profesionales en tecnología. Lo que nosotros queremos es convertir a Colombia y a América Latina en lo que ya logró India, en lo que ya logró Estonia, en la que ya logró Israel. Todo lo que nosotros hacemos detrás de un computador, podemos aprenderlo a nuestro ritmo, como sea, y toda la vida. Y los seres humanos no estamos atados a un título. Los seres humanos podemos aprender 5, 6, 10, 20 carreras a lo largo de nuestras vidas. El único límite es un límite mental, el límite de nunca parar de aprender.